En tu bocina, la familia musical Entre los jóvenes de todas las latitudes se está disfrutando demostrando que es en este momento una de las posiciones y mera la que ocupa el género urbano se llena de orgullo al presentar en este show del mediodía a Yomil, el magnate Yomil, el magnate Báilalo, báilalo, báilalo Tú no da la liga Liga, liga, liga Liga, 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 liga Que, 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 que lo sabe el color entero como se baila no es liga Liga, 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 liga Lo que te quedan al lado dile que no da la liga Liga, 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 liga A los niños del frente repitenle que no hay liga Liga, liga, no, no hay liga Con lo claro, con los brazos porque ellos no dan la liga Liga, liga, no, no hay liga Ganando el pie de derecho y diciendo que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Y girando con el cuerpo diciéndole que no hay liga Liga, liga, tú no da la liga Liga, 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 liga Lick, click, tú no da la liga Liga, liga, tú no da la liga Liga, 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 liga El manate cuarto bate de la grande liga Te la saco del play pa' que veas que no hay liga Aquí en RD bailando no hay liga, liga, liga Tú no da la liga Mi gente de USA bailando no hay liga, liga, liga Tú no da la liga En Europa completo bailando no hay liga, liga, liga Tú no da la liga Y todos los latinos bailando no hay liga, liga, liga Tú no da la liga Así que era confirmado que pa' el manate no hay liga Liga, liga, tú no da la liga, liga, liga Tú no da la liga, 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 liga Tú no da la liga, 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 liga Tú no da la liga, 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 liga Tú no da la liga, 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 liga DJ Plano, Jomil, el magnate, Calvin Music, líder producción, JZ, baila lo que no hay liga. Aquí estoy, señor Boss. Jomil, Jomil. Con un joven que enorgullece todo lo que es mi ámbito artístico. Yo me siento orgulloso de formar parte de tus amigos. Grabe para ti ese binomio del caballo mayor y tú. El tabagüino. El tabagüino, el tabagüino. Bueno, Jomil, bienvenido. ¿Cómo está caminando la carrera? ¿Qué está pasando? Un alto en el camino para coger pila. Sé que hay viajes por todas partes. Gracias, gracias. Sí, tengo que darle primeramente gracias a Jehová por esta nueva etapa en mi carrera. Hoy recibo un reconocimiento en los premios Q de la música urbana esta noche. Bien. Este viernes 30 voy a estar compartiendo tarima con Senza Pil en Arro Café. Bien, mañana. Sí, sí. El sábado también voy a estar con Bolsa en la Para. Sábado primero de diciembre. En Santiago. Me siento súper contento, de verdad, porque Jehová me ha bendecido súper bien. ¿Viajes? Viajes. Déjalo ahí. Ya. Pueden, pueden llamar a los números que están en pantalla. Sí, están saliendo. Los números están saliendo en pantalla. Te deseamos lo mejor. Te deseo lo mejor. Tú eres bueno. La calidad se impone. Una vez pasé en el show del mediodía. Chomil, el magnate. De lo mío. Contigo yo siento que mi vida tiene sentido, que yo puedo ser más que tu amigo. Me siento súper heavy, mami, contigo, baby, dime que sí. Contigo yo siento que me flecho la flecha de cupido. Yo sé que te gusta estar conmigo. Me siento súper heavy, mami, contigo, baby, dime que sí. Hey, mami, mami, ch-o-m-i-l, mami. ¡Uno es tuyo! Yo solo sé que te amo, yo solo sé que te tengo que tener. Yo solo sé que mi mundo tiene color desde que llegaste a él. Yo solo sé que te amo, yo solo sé que te tengo que tener. Yo solo sé que mi mundo tiene clonofriente que llegaste a él. Contigo yo me siento heavy, heavy, nítido y bacanísimo. Esa boquita tú ya me pones loquísimo. Por ti yo voy al cielo y bajo un angelito. Pa' que te cuide solo a ti, mi bello bomboncito. Ella es mi mami, mami, la chica de mis sueños. No sé ya de mi vida, de su vida soy el dueño. La Barbie de Tekken, que yo tengo que hacer. Contigo yo me siento na' y tú lo sabes bien. La Barbie de Tekken, que yo tengo que hacer. Contigo yo me siento na' y tú lo sabes bien. La Barbie de Tekken, que yo tengo que hacer. Contigo yo me siento na' y tú lo sabes bien. Yo solo sé que te amo, yo sólo sé que me tengo que tener. Yo solo sé que mi mundo tiene color desde que llegaste a él. Yo solo sé que te amo, yo solo sé que me tengo que tener. Yo solo sé que mi mundo tiene color desde que llegaste a él. La noche le mando un besito acompañado con un mensajito. Yo vivo loco por tu amor de ti, yo vivo oficial Yo estoy puerto pa' ti, yo pienso en ti, yo soy pa' ti Voy a aceptar lo imposible, chica, por tenerte a ti Dí que sí, mami chula, sí, tú vas a ser pa' mí Yo no voy a descansar hasta por ti, se te fue Dí que sí, mami chula, sí, tú vas a ser pa' mí Yo no voy a descansar hasta por ti, se te fue Yo siento que mi vida tiene sentido Que yo puedo ser más que tu amigo Me siento super heavy, mami, contigo Baby, dime que sí Contigo yo siento que me flecho la flecha de cupido Yo sé que te gusta estar conmigo Me siento super heavy, mami, contigo Baby, dime que sí Hey, mami Definitivamente la dueña de mi vida Hey, mami Sin ti yo no vivo, baby Hey, mami Tú entiendes que yo soy tu hombre, ma Hey, mami Es que sin ti yo no vivo, mi amor Uno a estudios, shorty Son muchos los que bocean Caranelo Y poco lo que canta Sniper Jomil 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 No, no, no 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 Yo no sé No, 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 yo no sé, no, no, yo no sé, no, no, yo no sé, que yo tengo lo mío, Yo no sé, que tú nada más se bulto, yo no sé, ustedes están en olla, entonces estamos cantando, yo no sé, yo no sé, no, 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 yo no sé, no, 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 yo no sé, no, no, yo no sé, no, yo no sé. Por más que lo disimule, la demás se te ve, yo no te debo a ti, ni le debo a él, yo no tengo la culpa de gustarle a tu mujer que lo que tiene la hertita. Yo no sé, que tú dices que te gusta, yo no sé, que tú no paqueteas, yo no sé, que tú no estás la miento, yo no sé, lo que yo sé, que cuando tú bebes tú le das conces. Tú le das con un, 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 le das Un blog en la caverna Yomir, el maná de D El icono musical, JZ Yo no sé por qué que yo te he ronquillado Leader Production Kervin Music Es moringa que estamos bebiendo, ¿oíste? Ya lo viste Yomir lo hizo en el show del mediodía Oh, 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 pañanasca. Aquí está John Mil, aquí está John Mil, nuestro gran amigo John Mil, el magnate. John Mil, ¿cómo te ha ido este año? Bien, bien, súper bien, no me puedo quejar, tengo que darle, gracias a mi Dios que me ha bendecido súper bien este año. De gira por el exterior, me dicen que tiene ahora más de 30 presentaciones para todo el territorio norteamericano. Sí, sí, voy a estar en mi gira con Ulloa Production. Pueden llamar a los números si me lo pueden poner en pantalla, por favor, vamos a estar de gira por todo Estados Unidos y luego de ahí para Europa, gracias a Jehová. ¿Cómo evalúas tú el crecimiento que has tenido dentro de lo que es este género? Bueno, tengo que darle la gracia a Dios porque me ha sabido bendecir y a todo el público que me sigue apoyando, todos los medios de comunicación, esta que es mi casa, el chulo del mediodía, tengo que darle de verdad demasiadas gracias a todos los que me han apoyado en mi carrera, sin ustedes yo no soy nadie. ¿Ha hecho varios featuring? Sí, sí, Johnny Ventura, el Tabagüino, también no ha salido todavía, Cachamba con Quinito Méndez, el Alfa, no suenan, un sinnúmero de temas. Bueno, gracias John Mil por estar con nosotros, recuerda que esta es tu casa todo el tiempo y éxito en esta nueva gira que vas a emprender. No, 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 yo no sé, no, 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 yo no sé, no, no, yo no sé, no, no, yo no sé, no, no, yo no sé que esto nada más se bulto, ay, yo no sé, ustedes están en olla, todos estamos cantando, ay, 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 yo no sé, no, 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 yo no sé, no, 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 yo no sé, no, 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 yo no sé, no, no, yo no sé, no, no, yo no sé.